El alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada de Fomento, Pepa Vela, han visitado el centro de estética Eva Flores, situado en el centro de negocios Iro, que ha recibido el primer premio a nivel internacional en la categoría Gel Manicure Traditional, que Eva Flores obtuvo el mes pasado en el campeonato de uñas Ney Limpio en Spain, dentro del Salón Look Internacional de la Imagen y la Estética Integral 2022, celebrado en IFEMA, en Madrid. Durante la visita, el regidor chiclanero ha comprobado in situ el trabajo que realiza Eva Flores en su centro de estética, ubicado en el centro de negocios Iro, junto a los jardines de Urbisur, resaltando que este reconocimiento a nivel internacional ha llevado consigo que a sus cursos de Gel en uñas acudan personas de otros puntos de España. Esto que hay aquí es el premio que ha recibido Eva, Eva por un concurso en Madrid, en IFEMA, en la Sala Look, ¿no? En el Salón Look. Por toda esa figuería que hace ella con las uñas y los geles, yo no sé cómo se llaman, pero que desde luego ha sido un reconocimiento que, por ejemplo, provoca que cuando ella se pone a dar cursos aquí, vienen, que me estaba diciendo, gente de Galicia, de Madrid y de toda España, para hacer el curso que ella hace sobre gel en las uñas. ¿Se llama así, no? Se llama así, se llama así. Se llama así. Entonces, tenemos una campeonísima, y lo dice aquí bien claro, en primer lugar, una campeonísima y por eso estamos aquí, porque como hay modas y hay nuevas tendencias, pues una de las modas y nuevas tendencias, la estética es precisamente todo lo que ahora, en este nuevo tiempo, se está haciendo con las uñas y demás, y esto, en este caso, con los geles, ¿no? Gel de uñas. Y bueno, pues nos estaba mostrando la cantidad de posibilidades, de alternativas, de colores, de dibujos, y como decía alguien, como estamos en Navidad ahora, pues hasta pintárselas en las uñas o reyes macos, ¿no? O sea, que todo es posible y ella, pues ha tenido un éxito increíble, ¿no? Además me contaba un poco cómo ella había antes, se había orientado por una cosa, por la farmacia, y luego ha vuelto a lo que hizo de muy joven con estética aquí en el Picasso, ¿no? Que son tantas las chicas que han salido del Picasso, pues ella es una de ellas y una triunfadora. Este premio, la verdad que para mí supone un reconocimiento a mi trabajo, al trabajo que hago diario. Es el primer premio a nivel internacional en gel manicure, que es lo que se viene a hacer el esmaltado semipermanente, que bueno, yo aquí lo puedo hacer, puedo tener hasta 14 servicios de ese tipo a diario. Y la verdad que a mí siempre me sentía atraída por el tema de las competiciones, tú sentarte, el hacer tu trabajo, que gente que viene de otros países evalúe y te diga, oye, pues sí, pues tu trabajo es de los mejores, oye, pues necesitas mejorar. Y en este caso, pues sí, pues lo han premiado como el mejor a nivel internacional de este año. Con que ahora, pues bueno, a seguir luciendo, orgullosa y chiclana, pues con todos los premios que llevo. Y aquí, pues, sí, sí, yo además, como tú dices, yo salí de aquí, del Instituto Picasso, y orgullosa de haber elegido esta rama y de, bueno, de seguir llevándola hacia adelante, a ver qué nos depara en un futuro.